El comandante Gerardo Camacho, jefe de la Policía Municipal de San Luis Río, Colorado, y su escolta fueron asesinados en un ataque a tiros con el estado de Sonora. El incidente ocurrió en la avenida Sonora y Calzada Constitución. A pesar de los esfuerzos por obtener atención médica de emergencia, ambos hombres sucumbieron a sus heridas. El ataque provocó una intensa movilización de las corporaciones de los tres niveles de gobierno, que ahora están investigando el incidente. Hasta el momento, no se han reportado detenciones en relación con este caso. Se espera más información de la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora. Los atacantes lograron huir del lugar en una camioneta Ford tipo Explorer, que luego fue encontrada en las calles Segunda y Sonora. Las autoridades están realizando investigaciones y los peritos forenses están analizando la camioneta en busca de indicios que ayuden a resolver el caso. El motivo del ataque contra el jefe de policía y su escolta aún se desconoce. La Fiscalía de Sonora está trabajando para obtener más información sobre los agresores y determinar si están vinculados a alguna organización delictiva. Gerardo Camacho, un veterano de la policía con 25 años de experiencia, había sido nombrado director de Seguridad Pública Municipal en mayo de 2022 y ocupó el cargo hasta su trágica muerte.